Vamos a ver donde se baile la sabrosa, la salsa dice Sonido, fascinación Sale A la gente del Chorrillo Toda la gente de Coacalco presente y el Catepec Y el Peñón de los Baños, hoy Andele Venimos este pito A la gente de Coacalco presente y el Catepec Llegamos Fascinación, nunca te fallamos Tres activos infernales O.C.O.G.C. Apliación de Petal Allí en Caracoles Ya por cierto fascina, locos Eres una inconsecuente mujer La salsa de hoy Este es Bruco para ustedes Sonido Fascinación Aquí decíamos Va para Gaby con mucho cariño y amor Vaya de Guadalupe Rodi Ahí va Pero todo se acabó Pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada Esos donáticos Tú eres la despreciada Llegaron Llegaron la organización Donáticos Ahí va para el cohesivo Yo me quedé de oro ¡Andale! ¡Andale! ¡Perdónala! ¡Perdónala! ¡Perdona cosa buena! ¡Perdona! ¡Que se arrepentirá! ¡Saúl! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Andale! Bárbara el chofer de Fascinación Que acaba de ser papá ¡Felicidades! ¡De los clásicos de la salsa para ti! ¡Sonido! Fascinación Así se baila Para que no mi destino Contigo no tuve tino Fuiste es un atardecer En minutos de placer Pero todo se acabó ¡Saúl! Pero todo terminó ¡Cuánto mi saludo con procesador! Desgraciada Hoy tú eres la despreciada No quiero té tampoco chocolate Solo quiero al rey de la club en México Porque sí me late ¡Sonido Cartagena! ¡Para sonido Cartagena! ¡Hoy! ¡Perdónala! 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 ¡Cosa buena! ¡Esto va para Kevin! ¡El rey mago en las capotzalzas! ¡Hoy! ¡Ahí va! ¡Échale cañitas! César Corre ¡Ca va apuntado a la banda! ¡Salseritos! ¡Cebre dinastía, perea! ¡Fascinación! ¡Guapea le fruto! Y nos vemos el próximo día 12 de diciembre Adolescentes de orquesta Españario Olímpico Viernes 2 de diciembre Sonorámico Pancho Simón Simón La clave Galería Y sonido Pacinación Ábrate con mi marido Viernes 2 de diciembre Ya nos vemos Adolescentes de orquesta Ándale Tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar Que los clásicos de la salsa para ti Sabón Ah, para José García Que ya nació su bebé, felicidades Ándale Ahí va Llegó el chacal Con mucho amor Y Carmen Siempre fascina locos Ahí va Mira que sabor Ahí va Tú eras la gloria mía Ahora tengo a mi María Tú eras la gloria mía Ahora tengo a mi María Nunca pude imaginar Que era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Esa noche la venida para la banda Carmona Jardines de Morelos Que ya nos acompaña La banda Carmona de Jardines de Morelos Ven que se sabordice Con procesador Ahí va Llegaron los chicos Con la gente del barrio San José Siempre presencia y calidad Hoy Este número para Mari Richard Apoyando fascinación desde Cotepec Y trombas Y trombas Gracias La salsa de hoy Para ti Ahí va Tú eras la gloria mía Ahora tengo a mi María Tú eras la gloria mía Llegó Luis Igui Jorge Edad y Rafael Toda la gente de la colonia San José Bienvenidos hoy Siempre fascina con gas ¿Se va? Llegaron los tinitos Toda la banda que nos acompaña esta noche Saludos con procesador Fácil de olvidar Se va la salsa Fácil de olvidar Yeah Fascinación 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 Se va el sabor ¡Ale!